A la división, aseguraremos esta fusión de la estación. A la división, aseguraremos esta fusión. A la división, a la división, aseguraremos esta fusión. 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 Silencio. Se ha ido. Rápido, antes de que vuelva. Encontremos al cabecillo Ereti y acabemos con él. ¿Qué ha pasado aquí? Esto dar mala espina a mí. Tú siempre tener mala espina. Y tú tener mala espina de pezón comida matutino. Cierra el pico, vosotros cerraré el vestido. Ver, hereje. ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! Me preguntaba quién enviaría a los profetas para silenciarme. Un inquisidor. Me siento. Está usando un golosangar. Tiene que estar cerca. Salga para que podamos matarnos. Fórmense. Manténganse firmes. Se acercan los flores. Y se quedan en un lugar para silenciarme. No me importa. No sé. No me importa. No me importa. No me importa. No me importa. ¡Sus herejes! ¿Qué han hecho? ¡Vale, Inquisidor! ¡Lo seguiré cuando lleguen nuestros refuerzos! ¡Sirилawn! ¡Está arrestado de palabras! Haberlo sabido, ni siquiera no seré que servir Véngase firme, yo también lo veo 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 Véngase firme Véngase firme, yo también lo veo Véngase firme, yo también lo veo Véngase firme, yo también lo veo Véngase firme Véngase firme, yo también lo veo 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 ¡Suscríbete al canal de nuestro gran covenante! Una bargana que fue construida entre los profetas y las elites. Una bargana que creo que será el final de nosotros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!